En estos momentos más todavía, en épocas muy duras, difíciles, de cómo podemos superar a todas estas situaciones, que son cíclicas en la historia de la Argentina en los últimos 50, 60 años, cada 7, 8, 9 años tenemos una situación de colapso, entonces tenemos que recurrir nuevamente a todo este tipo de conocimiento como para poder fortificarnos. Se habló fundamentalmente de la profesionalidad que tenemos que tener los empresarios en el manejo de nuestras empresas. Ya no alcanza con el entusiasmo, no alcanza con la intuición, sino que tenemos que agregarle algunos conceptos técnicos como para poder sobrevivir y avanzar y crecer.